Las declaraciones las ofreció el dirigente de Alianza País, Juan Francisco Tavares, en torno a las aspiraciones a cargos selectivos por el Partido de Liberación Dominicana PLD de los comunicadores Aquiles Correa, Bolívar Valera y Santiago Matías, las cuales, de acuerdo con el dirigente político, son una prueba de la falta de liderazgo de los PLDistas. Porque ya en esos partidos no está presente la tradición, actitud de un político que es de servir desde ella a la colectividad. Ese afán que tienen sujetos que no tienen ni tradición política ni conocimiento de la política es porque la política ha asumido, lamentablemente, o está transitando por un camino de círculo. Porque imagínate tú, ¿qué le puede aportar a la política y a la ética política esos comunicadores que usted los ve a hablar y lo escucha decir lo que dicen? Y usted sabe que está en presencia de personas que no tienen la más mínima cultura política y cultura general para desempeñarse de manera mínimamente adecuada en el Congreso o en cualquier otra posición. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.